Música Espera, me están llamando Voy a ver qué es Música ¿Por qué no respondes? Es un amigo Música Pero le dije que iba a estar ocupado Pero ¿por qué no respondes? Debe ser algún portal Responde Música ¿Aló? Hola amor, ¿por qué no me contestas? Te estoy llamando para vernos No puedo ahorita Te dije que iba a estar ocupado Pero si quedamos para vernos hoy Que es mi día libre Ahorita no puedo, ya te dije Voy a estar ocupado ¿Aló Carlos? ¿Aló? ¡Aló! ¡Me cortó! Se nota que tu amigo era muy insistente, ¿no? Quería para ir a tomar unas cervezas Pero yo estoy contigo Y no quiero que nadie nos moleste Ay, qué lindo mi amor Se nota que te importas mucho Sí mi amor, ya tú sabes Pero mejor vamos a seguir paseando Sí mi amor, hay que aprovechar la tarde Que está tan bonita Música 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 ¡Carlos! 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 Amor, ¿me parece o creo que te están llamando? No creo que sea mi amor Debe ser otro Carlos, ¿ah? Amor, creo que sí es a ti Es la chica de ella, mira ¡Carlos! ¡Carlos! No la conozco amor, ¿quién será? No la recuerdo de ningún lado Ni idea Pero si vienes aquí No sé amor, ¿quién será? Pero mejor vamos Porque no es bueno hablar con desconocidos Sí, es cierto Mejor vamos Música 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 Carlos, ¿qué haces aquí con esta? A mí me hablas bonito Yo no soy ninguna esta Me llamo Andrea y soy su enamorada Habla ¿Te quedaste mudo o qué? Relájense, chicas Tranquilas ¿Por qué se alteran? Relájense Carlos, ¿quién es ella? ¿Y por qué viene a molestarnos? ¿Cómo que ella está enamorada? Ahora sí Este es el que se desmayó ¿Cómo se va a desmayar solo con un carterazo? Este está que se hace Ya ni eso aguanta Estos de ahora ya no parecen nombres Tremendos débiles Bueno, quizás sea por la piedra Uy, ¿tú por qué tienes una piedra en tu cartera? ¿Y si lo mataste? Los vi juntos Sabía que me estaba poniendo los cachos contigo Así que Puse la piedra en mi cartera Y fui directamente hacia ustedes Carlos, responde ¿Por qué me engañas con ella? Quiero que me lo expliques con tus propias palabras ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Me duele la cabeza ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Yo no las conozco ¿Quiénes son? Ah, todavía no sabes quién eres No recuerdo nada Creo que perdí la memoria Ah, así que perdiste la memoria Ahora vas a perder la memoria A ver si así no vuelves a perder la memoria ¿Piensas que somos ilusas para creer ese cuento de que perdiste la memoria? Ahí te ves Oye, qué guapa estás Ahora que te veo bien ¿Cuál es su nombre? Me llamo Carla Pero tú tampoco estás nada mal ¿Te gustaría ir a pasarla bien por ahí, nena? Claro, preciosa, vamos Que no quiero olvidar que soy buena persona y dejar peor a este Sí, nena, vamos Que la pasaremos bien rico No, no, no No, 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 no No, 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 no